Buen día, al señor de Mundo Valenzuela, una consulta, ¿cómo se decidió Ecuador para poner su marca acá? Sí, buenos días. Bueno, no es un secreto que el Ecuador, por ser un país estratégicamente ubicado, y como todo el mundo sabe, estamos en la mitad del mundo, entonces para la región es muy importante, aunado a algunas restricciones que hay de importación de equipos. Durante varias oportunidades y reuniones que tuvimos con el grupo Duosel, se tomó la decisión de comercializar con ellos nuestra marca, y aparte de eso, tomar a Ecuador también como un país insigne para fabricar los equipos new dentro del Ecuador. Esa es una de las razones principales, y con mira a años futuros, poder llevar equipos a través de Duosel, equipos new, a otros países de la región. ¿Alguna otra pregunta? A ver el señor José Luis Silva. Muchas gracias, mi nombre es José Luis Silva, los que me conocen saben que soy director de la marca Made in Ecuador, nosotros estamos cinco años impulsando el talento nacional, somos soñadores y creemos en nuestros talentos, creemos en nuestros cantantes, actores, compositores. Más que una pregunta, yo quiero hacer una petición, hacer una petición, sé que la petición que voy a hacer a nombre del talento nacional, a nombre de los cantantes, es de pronto en el momento menos oportuno, pero también quiero aprovechar que tengo los directivos acá y lo pueden decidir a este momento. Sería muy interesante y sería por primera vez conseguir que los teléfonos, en este caso, los teléfonos new, vengan con ringtone, con canciones de artistas ecuatorianos. Para nosotros, como representantes del talento ecuatoriano, sería increíble comprar un teléfono new y que me venga una canción de Juan Fernando, de Daniel Elfumur, de Johnny Nex, de cualquiera de ellos, en vez de escuchar el ringtone tradicional, escuchar una canción de uno de nuestros talentos ecuatorianos. Esa es más que una pregunta, es un pedido a nombre de todo el talento nacional. Sí, contestando a tu pregunta, José Luis, muy interesante tener un equipo ensamblado en Ecuador, a la vez impulsar el talento nacional. Creo que no hay ningún problema, eso va a ser aprobado sin ningún inconveniente. La idea sería tener por lo menos entre 3 a 5 ringtones en nuestros equipos smartphones, 3.5, 4, 4.5, de artistas nacionales, como tú indicas, Juan Fernando, Fausto Miño, bueno, tenemos variados, ¿no? No habría ningún inconveniente y lo podemos hacer, y sé que lo vamos a hacer. Gracias. Gracias. Este News es tan ecuatoriano. Ahora tenemos al representante de la radio I-99, por favor. Pablo Valdivieso, Radio 1099 quería plantear una pregunta el enfoque de esta nueva marca marca ecuatoriana para ecuatorianos ¿qué enfoque van a dar para la responsabilidad social? sabiendo que esto es muy muy apoyado es un impulso tremendo del gobierno nacional ¿cómo van a socializar la marca a fin de dar un impulso a la responsabilidad social? y también que ecuatorianos necesitamos una marca como nuestra gracias hemos tenido diversas reuniones sobre este tema la responsabilidad social obviamente es muy importante para nosotros tenemos proyectos en mente que ustedes lo sabrán serán los primeros en saberlos en el primer trimestre del 2015 relacionados con el tema que usted me indica siempre nosotros ha sido nuestro deseo apoyar socialmente a las personas necesitadas muchísimas gracias ¿alguna otra pregunta? ¿comentarios? ¿survencias? aquí se acepta todo por favor no sean tímidos a ver el señor Alberto Coral y ahora el universo buenos días ¿tienen dentro de lo que es la gama de productos que están haciendo el lanzamiento hoy? ¿para la temporada playera para fin de año tienen algo especial como para ofrecerles a estos nuevos captadores de este producto? bueno no hemos pensado en una temporada específica lo que sí tenemos es diversidad de colores como puedes ver mi equipo New 3.5 es amarillo soy barcelonista por eso lo uso muy bien tenemos en colores verdes celeste que son las tendencias que se están usando en la actualidad y va muy bien con la temporada playera gracias tenemos a continuación a la licenciada Celia Vera revista La Onda acá por favor tocarnos buenos días yo quería consultarles si los teléfonos ya están en el mercado se lo pueden obtener con cooperadora los equipos O21 Lib 10 3.5 están disponibles a diferencia de otras marcas ensambladas en Ecuador nuestro equipo nuestro equipo celular los encuentras en retails importantes del país puedes ubicarlo en Comandato en Deprati Teventas Superpaco próximamente en otras cadenas como Artefacta La Ganga y tenemos una alianza estratégica con el operador CNT que se viene con muy buenas promociones vamos a tener un chip un equipo NIO con un chip CNT con el cual por una recarga de 6 dólares tendrás WhatsApp ilimitado por un mes vas a tener 10 centavos a todas las operadoras incluyendo países como Estados Unidos Canadá Colombia Perú y duplicidad sea cual fuera la recarga que tú realices los días 15 o días 30 se va a duplicar muchas gracias buenos días me llamo Luis Ruanes de la página Frandolero Luis quiero primero felicitarlos por ensamblar este teléfono ecuatoriano aquí en nuestro país y quisiera saber si es verdad que este teléfono va a ser económico para el bolsillo de todos los ecuatorianos no sé si ustedes podrán decir precios ahorita bueno respondiendo a esa pregunta lo dije hace un momento en conferencia el teléfono a diferencia de los otros equipos de marcas relacionadas el costo beneficio es muy alto tenemos un precio 40% más abajo de las marcas tradicionales y eso permite tener un teléfono económico un Go 21 39 dólares al público más o menos un Leap 10 55 dólares al público y un New Tech 3.5 130 dólares al público ¿Alguna otra pregunta? Giovanni Ramírez de revista Gente Cool bueno hablamos de un producto de excelente calidad ¿pueden anunciar algo sobre lo que es la garantía? ¿Qué garantía ofrece este producto 100% ecuatoriano? Gracias Bueno en cuanto a la garantía de New ofrecemos 12 meses de garantía y lo más importante de esto es que todos los componentes y partes para estas garantías son garantizadas por nuestra propia casa matriz y la vamos a tener directamente en nuestra casa en nuestras plantas entonces el servicio técnico garantiza que cualquier garantía que se haga con los equipos la van a tener directamente con repuestos originales aunado a que también tenemos la parte de swap si algún equipo sale con garantía no adecuada inmediatamente se repone y se le entrega al consumidor final Tenemos también la intervención del licenciado Kenneth Carrera Buenas tardes yo vengo en representación del periódico de la universidad que dirijo mi preocupación es el hecho de que los jóvenes ahora buscan mucha comunicación y no solamente descansan en el chat al menos los 70.000 estudiantes de la universidad de Guayaquil buscan consultas académicas ¿qué porcentaje de consultas académicas les proporcionarán ustedes? Bueno como le había mencionado nuestros equipos New son equipos smartphones tenemos acceso directo a Internet Explorer donde podemos obviamente hacer diversidad e infinidad de consultas relacionadas con el tema específicamente no tenemos nada precargado sobre el tema que me menciona pero con el Internet Explorer usted puede consultar absolutamente todo muchísimas gracias ¿alguna otra pregunta? aquí los señores por favor buenas tardes para Jorge Víctor también me saluda entre las expectativas que tienen será también que pueden o quieren buscar el mercado internacional también sí como dijo Jorge en su intervención New es una marca que ya está en 16 países de Latinoamérica incluyendo Estados Unidos nosotros estamos haciendo evaluaciones a nivel de casa matriz muy importante para que la marca New ensamblada en el Ecuador pueda abastecer algunos países de la región para esto todavía no tenemos nada en concreto pero sí estamos llevando por la situación estratégica del país estamos llevando negociaciones con el grupo para llegar a algunos acuerdos y parte de estos equipos ensamblados acá ellos mismos lo puedan comercializar hacia otros países algo importante que son equipos que van a tener y van a llevar el nombre de Ecuador en sus diferentes presentaciones y yo creo que eso le va a dar un valor agregado importantísimo a la marca y al país gracias otra pregunta adelante sí antes de la pregunta compañero permítame darle la bienvenida a la cantante Sharon de Chisera también está aquí entre los asistentes al lanzamiento de New ensamblado en Ecuador continuemos por favor muy buenos días vengo representación de la radio en Ecuador mi pregunta es la siguiente sin mencionar marcas sabemos que hay muchas marcas implantadas aquí en el país esta es la primera que va a ser obviamente se está ensamblando aquí como van a hacer ustedes para que este nuevo producto tenga la aceptación adecuada y pueda pelear con las otras marcas que ya están aquí sin mencionar las otras que están en el comercio ecuatorial en el discurso de Edmundo lo mencionó nosotros ya llevamos seis meses ensamblando equipos celulares new alrededor de 70 mil unidades se han vendido en seis meses que eso es algo satisfactorio para nosotros obviamente deseamos que ese nivel se incremente tenemos como les dije yo un producto de calidad nuestra tasa de retorno es el 0.89% o sea es un producto totalmente garantizado pasó la homologación técnica de dos operadoras que en este caso son CNT y Movistar entonces no va a haber ningún problema en ese sentido nuestras expectativas son amplias obviamente queremos que ese nivel por lo menos se duplique muchas gracias también saludamos a otro gran artista ecuatoriano el cantautor Edison bienvenido Edison alguna otra pregunta chicos compañeros bueno entonces si no hay más preguntas vamos a realizar el sorteo de celulares ahí vamos a ver quién tiene suerte y quién no Marta por favor la modelo va a sacar va a sacar un número no